Bienvenidos a Cine a Bordo, traemos un episodio especial de películas de magia Harry Potter no está adentro pero es porque tal vez en un futuro hagamos un episodio especial dedicado al mundo mágico de J.K. Row Además, como cada semana traemos los mejores estrenos en el cine y en las plataformas de streaming Y las mejores noticias del mundo del cine Con Lalo Y recuerda por favor si estás ahorita ya con nosotros Suscribirte, darle like a la página, seguirnos en Instagram Y todo lo demás por favor te lo vamos a agradecer muchísimo Yo soy Pitman Sur Yo soy Romina Mondragán Y yo soy Lalo Álvarez Y en estos momentos comenzamos, súbete Sabemos que no hay un mejor referente al cine mágico como lo es Harry Potter Pero sería muy difícil porque tendríamos que poner todas las películas y pues se nos acaba nuestro top Es por eso que el día de hoy también te traemos unas cuantas joyas escondidas por ahí Que seguramente no has visto por enfocarte en Harry Potter Así que este es tu momento Después de ver este top 10 de películas Estoy segura que vas a querer correr a verlas para adentrarte en este fantástico mundo de la magia Así que empezamos con este top 10 ¡Especto patrón! Hay veces que la magia es real Y hay veces que es más una distracción Pero nunca deja de ser asombrosa Nuestra primera película es de esas comedias al más puro estilo americano Pero sin duda te botará de risa El increíble Bert Wonderstone Película estelarizada por Steve Carroll Quien interpreta a Bert Un mago quien con su compañero Antón Interpretado por Steve Buscemi Tiene un espectáculo al más puro estilo Vegas Algo así como el de Siegfried y Roy Grandes aparatos, atuendos de tercio pelo Y show de cajón en uno de los mejores hoteles de Las Vegas Vive la vida de lujo Hasta que un día llega a su competencia Interpretada ni más ni menos que por Jim Carrey En el papel de Steve Gray Quien interpreta a un mago callejero Que llega a hacer cosas desquiciadas con su cuerpo Como cortarse la cara Aguantar más de una semana sin hacer pipí O dormir en una cava de carbón ardiendo Imitando algo así como una mezcla Entre Criss Angel y David Blake Bert y Anton se ven desactualizados Es decir, llega este cuate y no pueden más Intentan hacer un truco nuevo Pero Bert no lo soporta Y pierden su show en Las Vegas Se pelean, se separan Bert pierde todo su dinero Y se ve obligado a presentarse En lugares como supermercados E incluso hacer un show en un asilo de ancianos Donde conoce a Rance Holloway Su mago ídolo de la infancia Y a partir de aquí Bert intentará reconstruir su carrera No te cuento más Porque sería arruinarte esta película Mejor vela tú Por cierto Los trucos mostrados en esta película Fueron asesorados por el mismísimo David Copperfield Quien incluso hace un cameo en la película Y a pesar de que no gozó de gran popularidad En su lanzamiento Y ni siquiera recuperó su presupuesto de salida Vale la pena por el gran elenco Y por ver a Steve Carell En un papel cuya personalidad Nos recuerda a la del gran Michael Scott Probablemente la película más extraña En nuestro top de este episodio Es la que llega en el puesto número 9 Labyrinth Jim Henson El creador de los Muppets Y el mismo que nos trajo A la rana René Y Miss Piggy Es el director y creador De este extraño mundo de Goblins Donde el pequeño El pequeño hermano de Sarah Interpretado por Jennifer Connelly Es raptado Bueno realmente no es raptado Porque ella pide que se lo lleven Porque ya está harto de él Y luego se arrepiente Pero eso no es lo importante Lo importante es quien Se lleva al pobre bebé Y es ni nada más ni menos Que el mismísimo David Bowie Quien hace el papel de Jared El rey Goblin A partir de aquí Es decir desde que Jared se lleva al bebé Y como bien lo dice el título La trama de la película Es la travesía de Sarah A través del laberinto En busca de llegar al castillo del rey Jared Para así rescatar a su hermano O hermanastro En el camino se va encontrando Con todo tipo de obstáculos Y criaturas místicas Las cuales son todas al estilo De Jim Henson Es decir son Muppets También hay números musicales Y David Bowie canta La historia vive en un mundo De magia y fantasía Y es considerada desde hace tiempo Una película de culto Razón por la cual Se encuentra aquí en este top Sin embargo Si no son de ver películas Muy extrañas O con efectos especiales Que pues no los van a impresionar Quizá no sea de su agrado Pero si son fans Del artista David Bowie Entonces sin duda Disfrutarán verlo en pantalla En esta película llena de Muppets Sin duda Una de las escenas más complejas De grabar Fue la de Magic Dance La cual involucró 48 Muppets 52 titiriteros O Master of Puppets Y 8 personas disfrazadas De Goblins Magia Acción Romance Y comedia Son solo algunas De las palabras Que describen A nuestra película Número 8 Stardust Un cuento de hadas Con giros inesperados Incluidos los papeles Interpretados por Robert De Niro Michelle Pfeiffer Y Matthew Vaughn Aunque en lo personal Disfruté más el libro Esta película Cumple y va más allá De su cometido Al ser una cinta Que sin duda Puedes ver más de una vez Y divertirte De la misma manera Tristan Thorne Es un joven Que está perdidamente Enamorado De Victoria Una mujer Que no le hace Mucho caso O sea Que lo tiene En la friendzone Pero cañón Para ganar su amor Tristan le promete Traer una estrella Que acaba de caer Del cielo Y sí Literal Una estrella Y solo así Victoria La casi nada Interesada Se casará Con él Es aquí Cuando Tristan Emprende un viaje Que lo llevará Donde nunca antes Había ido Atreviéndose a cruzar El muro Algo así Como el muro De Game of Thrones Pero En lugar de White Walkers Aquí hay brujas Piratas Reyes Y hasta animales Mágicos Aquí Tristan Se dará cuenta Que la estrella Que busca En realidad Es una hermosa Mujer Con un corazón Tan mágico Que es codiciado Por muchos Para comérselo Literalmente Aunque Stardust No es una película De Oscar Sin duda Cuenta con Excelentes Efectos visuales Una historia Demasiado original Un vestuario Igual de mágico Como la cinta Y un cast Interpretando personajes Que te prometo Te van a sorprender La última película Disney y Pixar Antes de entrar A esta maldita pandemia Fue Unidos Onward Película que entra A nuestro top En la posición Número 7 Porque es una película Que vive O vivía En un mundo De magia Y fantasía A la antigua usanza Ya saben Con unicornios Quimeras Dragones Minotauros Etcétera Sin embargo A medida que el mundo Avanza La magia Se va acabando Pues se va Viendo reemplazada Por la tecnología En este punto Donde la tecnología Ya está por encima De la magia Encontramos a Ian Y Barney Un par de hermanos Quienes acaban de descubrir Que su fallecido padre Practicaba la magia Y dejó un hechizo Con el cual Podrían traerlo De regreso Un día más 24 horas De vuelta En el mundo terrenal Para que así Él pueda verlos Ya crecidos Desafortunadamente Algo sale mal Con el hechizo Solo logran traer La parte de abajo De su padre Es decir Las piernas Y ahora Este par de hermanos Deben prender Una carrera Contrarreloj Para en menos De 24 horas Encontrar el cristal Que pueda traer De regreso El resto De su padre Y así poder Convivir con él Antes de que El hechizo Se venza En su viaje Estos hermanos Irán redescubriendo La magia Y los hechizos Perdidos en el mundo Y sobre todo Descubrirán La verdadera magia Que hay En su hermandad Ay, qué bonito Es momento De dejar a un lado Las fantasías Para traer a la lista Nuestra película Número 6 El ilusionista La cual tuvo Un público dividido Al ser estrenada En el mismo año Que el gran truco De Christopher Nolan Uy, mi gran truco Y aunque yo Sigo dudosa Del ranking De esta película Esta ocupa Un lugar especial En mi corazón Será por las actuaciones De Edward Norton Jessica Biel Y Paul Giamatti O tal vez Porque desde mi punto De vista Tiene uno de los mejores Plot twists Ever Para contarte un poco Sobre qué trata El argumento Se centra En Eisenheim Una ilusionista Que provoca Una gran fascinación En todo el público De Viena Es en esta ciudad Donde por casualidad Se reencuentra Con el amor De su infancia La duquesa Sophie Una mujer Con la que tuvo Una increíble relación Durante muchos años Y por la que todavía Siente una profunda Atracción Realmente difícil De controlar O sea Él sí es el claro ejemplo De que no puede superar A su ex Pero pues Ella está casada Con Leopold El duque Que les hará La vida imposible Para que no se puedan ver Y no pase nada Entre ellos dos Mucho antes De que el señor De los anillos De Peter Jackson Pusiera en Spotlight Las historias De J.R. Tolkien Llega nuestro top Willow Una película Que no fue muy taquillera Pero que con el paso De los años Para muchos Se ha convertido En una verdadera Película de culto Ya que contiene Claras alusiones A las aventuras De Bilbo En El Hobbit Esta película de Disney Escrita por George Lucas Nos cuenta la historia De la malvada Reina Batmorda Quien temerosa De una profecía En la cual Una niña nacería Para acabar Con su reino De terror Aprisiona Toda mujer embarazada En su reino Una niña Llamada Elora Danan Nace en las mazmorras Y una marca En su brazo Identifica La identifica Como la elegida De la profecía Pero antes de que La reina la mate Y gracias a una cuidadora La bebé logra Sobrevivir Y así llega A las manos De Willow O Nelwin Que es un enano Que emprenderá Un viaje Para intentar Ponerla a salvo Junto a una serie De inesperados compañeros Y siempre intentando Escapar de la reina Y sus temibles secuaces En nuestra posición Número 4 Llega la película Que nos acercó A la magia Cuando éramos niños O al menos Ese es mi caso Y eso que la película Se estrenó 30 años antes De que yo naciera Mary Poppins Estrenada en 1964 Y protagonizada Por la hermosa Julie Andrews Dick Van Dyke Y dirigida Por Robert Stevenson Esta película Narra la historia De la familia Banks Que está en busca De una nueva niñera Para sus dos hijos Traviesos Michael y Jen Quienes no tienen Una muy buena relación Con su padre Porque se la pasa Trabajando en el banco Y casi no dedica Tiempo a sus hijos Desde el momento En el que llega Mary Poppins A la casa De los Banks Veremos como Con ayuda de la música Y la magia La niñera mágica No hará otra cosa Más que mejorar La vida de los niños Y la relación Con su padre Mary Poppins Es una niñera firme Pero esto no significa Que los Banks No se divertirán En su nueva aventura Como cuando conocen A Bert Con quien se meterán A una pintura Y vivirán uno de los momentos Más icónicos De la película Cuando todos cantarán Supercalifragilístico Espialidoso Aunque al decirlo Siempre suena Enredoso Supercalifragilístico Espialidoso Hasta a Gena se emocionó No le gustó Oigan Julie Andrews Por poco Y no es la protagonista De esta película Pues cuando Walt Disney Le pidió Que fuera Mary Poppins Ella estaba embarazada Y prefería enfocarse En esa etapa De su vida Pero Walt Estaba tan convencido De que Julie Andrews Era la indicada Para este papel Que decidió retrasar Toda la producción Con tal de que Julie Andrews Fuera Mary Poppins Recuerda que esta película La puedes ver en Disney Plus Igual que la versión moderna Donde Emily Blunt También hace un excelente trabajo Quien sacara esta espada De esta roca Será por derecho Rey De toda Inglaterra Una de las líneas históricas Del cine Nació en esta película Dirigida por Wolfgang Reiterman Protagonizada por Carl Swenson Y Rick Sorensen Y estrenada en los años 60 La espada en la piedra Narra la historia de Arturo Un joven estudiando Para volverse escudero En su viaje Para convertirse En el legendario Rey de Inglaterra Acompañado por El poderoso Mago Merlín Un hechicero Bastante atontado Que lo educará Y lo guiará A través de diferentes Enseñanzas Para transformarlo En el caballero Que todos conocemos ahora En el rey Que narran las historias Con personajes inolvidables Actuaciones sorprendentes Y una animación Que conmovió A una generación completa Esta película Te atrapará inmediatamente Con su historia Una historia inspiradora Que cuenta como Un simple niño Con sueños grandes Pudo convertirse En la persona digna De sacar La espada en la piedra Enseñándonos Que no importa De donde vengas O que sangre cargues En tus venas Tú Solo puedes cambiar El mundo Para siempre Ah que p***o Tú solo puedes cambiar El mundo para siempre Un dato bastante peculiar Sobre la película Es que Arturo Es dada la voz Por no solo uno No solo dos Sino tres actores Dentro de la misma película Ricky Sorensen Y los dos hermanos Reiterman Richard y Robert Que curiosamente También son hijos Del director Estos tres actores Dan vida A uno de los personajes Más icónicos De la animación Y de la historia En la posición Número dos Tenemos una de mis Películas favoritas Sobre la magia Y las ilusiones Estrenada en el 2013 Now You See Me Es una película Con la que pasarás De todo Menos un rato aburrido Ya que aunque tiene una historia simple Y al punto Tendrás escenas de acción Persecuciones Trucos de magia La explicación De estos trucos de magia Explosiones Y unos buenos efectos visuales Y si todavía no te convences El reparto tal vez lo haga Tenemos a JC Eisenberg Woody Harrelson El papucho de Dave Franco Melanie Laurent Michael Caine Dios O sea Morgan Freeman Y uno de mis actores favoritos Mark Ruffalo ¿Aún no te convences? Pues déjame platicarte un poquito Sobre la trama Al principio de la película Veremos a cuatro magos independientes Daniel Atlas Merritt McKinney Hayley Reeves Y Jack Wagner Mientras realizan su espectáculo En diferentes partes de la ciudad Estos cuatro magos Ilusionistas Y estafadores Recibirán una carta misteriosa De alguien Que los ha estado observando Y vio algo más en ellos Un propósito Esta carta Los reunirán En un lugar Que les dará Un nuevo objetivo Montar un espectáculo De magia entre los cuatro Un show que se volverá Un fenómeno Y el mundo Los conocerá ahora Como los cuatro jinetes Su espectáculo Constará de tres actos Tres diferentes lugares Donde cada vez Se volverá más emocionante Las ilusiones que harán ¿Robar un banco? Claro ¿Quitarle todo el dinero A un ricachón Y dárselo a la audiencia? Por supuesto ¿Engañar a la muerte? Tal vez Solo No dejes de prestar atención Si no fuera suficiente Con leer el nombre De Christopher Nolan En los créditos Déjame decirte Que The Prestige Es la película De magia Por excelencia Dirigida por el maestro De los efectos especiales Y protagonizada Por Hugh Jackman Christian Bale Scarlett Johansson Michael Caine Y incluso Por el legendario David Bowie La película cuenta La historia De dos magos Pretenciosos Alfred Borden Y Robert Aynge Tratando de crear Su propio show De magia En el que La hechicería Sobrepasa la realidad Pero cuando una mujer De apellido Wentz Comentra en la vida De los dos hechiceros La competencia Llega a escalas Peligrosas Ya que los dos magos Tratarán de sabotear El show del otro Cruzando los límites Y quitando dedos De la mano Los dos personajes Darán todo Para completar La promesa El giro El prestigio Creando el truco De magia perfecto Con un cast Brillante Un director Legendario Y unas actuaciones Impresionantes Una historia No apta para Débiles de corazón Y un giro Ingenioso Típico de las películas De Nolan Esta película Toma su lugar Entre las mejores Del famoso director De la trilogía Del caballero de la noche E incluso Una de las mejores Películas del siglo XXI Un espectáculo memorable Con visuales Que te llegarán Al corazón Y que son dignos De una película Mágica Un dato curioso Es que originalmente Esta película Iba a ser una secuela Para belleza americana La icónica película Dirigida por Sam Mendes Incluso Iba a ser dirigida Por Sam Mendes No fue hasta que La productora Vio la primera película De Nolan Following Que decidieron Darle la silla A este director Que en aquel entonces Era considerado Novato Trivia de la semana ¿Cuántas varitas mágicas Utilizó Daniel Radcliffe Durante la grabación De la saga De Harry Potter? Quédate al final Del video Para descubrirlo Bienvenidos a 5 en 1 Las noticias más importantes Del mundo del cine Y las series de televisión Que tienes que saber Esta semana Esta es la última vez Que verás esta sección En nuestro canal de YouTube Ya que a partir De la siguiente semana Estaremos en TikTok Aún no tenemos una cuenta Pero pronto Se las haremos llegar Mike Flanagan Creador de Hill House Y Blaine Maynard Regresa a la televisión Con su serie Midnight Mass La serie seguirá Una aislada comunidad isleña Que será testigo De eventos sobrenaturales Después del éxito De la tercera temporada La aclamada serie De Netflix Stranger Things Regresa para su cuarta temporada Y después de mantener A sus fans en misterio Tenemos el primer vistazo Y el 2022 Como su fecha de estreno Para el nuevo capítulo De Hawkins Indiana Este diciembre El Miyagi-Do Y Cobra Kai Regresan al All Valley Karate Tournament Esto lo anunció Netflix Con su primer vistazo A la nueva temporada El alma del valle Está en juego Si pensabas que Flash Era el villano de Flashpoint Pues espera la adaptación Del famoso cómic En 2022 Que literalmente Convertirá a Barbie Allen En el antagonista Ya que todo apunta A que Flash Se enfrentará A una versión malvada De sí mismo Y no a Ewan Thorne Bob Chapek Decide cortar lazos Con Scarlett Johansson El presidente de Disney Anunció que después De la demanda Que Johansson presentó Ella no volverá A participar En otro proyecto De la casa del ratón Ya estamos aquí En Combo Estrenos Y es momento De traerte Lo que te recomendamos Para ver este fin de semana En el cine Y en las plataformas De streaming Así que Vámonos Ryan Reynolds Regresa a la pantalla grande En la esperada película Free Guy Dirigida por Sean Levi Director de Stranger Things Y productor de Arrival Esta película Es protagonizada Por Taika Waititi Joe Keery Y Jodie Comer Acompañando a Reynolds Y habla sobre El personaje Peculiarmente llamado Guy Que vive en Free City Una ciudad en peligro De ser desconectado Ya que Algo que Guy no sabe Es que se encuentra Dentro de un videojuego Atrapado en una ciudad De ensueño Guy va a conocer A Millie Que lo guiará A través de los misterios Que Free City oculta Y los dos Unidos Se enfrentarán A su creador Antoine Que tiene como objetivo Destruir la ciudad Que él mismo Construyó Y programó Guy hará Todo lo posible Para evitar La destrucción Del videojuego Incluso desafiando Su propio sistema Y programación Convirtiéndose En Great Guy La película Tiene muchos cameos Y muchos youtubers Y streamers Que se asegurarán De traer A la audiencia joven También podrás ver Este fin de semana En la sala de cine Don't Breathe 2 La segunda parte De la película De terror Estrenada en 2016 Dirigida por Rodo Sayagues Y protagonizada Por Stephen Lang Brendan Sexton III Y Rochi Williams Con clasificación R Esta película Sigue la historia De Norman Nolstrom Un señor ciego Que ha vivido aislado En una cabaña Desde hace mucho tiempo Utilizando al máximo Su sentido del oído Norman vive Con una niña huérfana Que él adoptó Pero serán perturbados Por la presencia De unos ladrones De niños Que intentarán Llevarse a la niña Obligando a Norman A perseguirlos Con tal de salvarla No te la pierdas Este fin de semana Marvel continúa En la televisión En esta ocasión Con What If La serie Te hará cuestionar La realidad misma Y te introducirá A un universo De infinitas posibilidades En el que Steve Rogers No carga el escudo De Capitán América Y en el que Peter Parker Es el hechicero supremo En un mundo infestado De zombies Después de los catastróficos Eventos de Loki De la transformación De Sam Wilson A Capitán América Y de la creación De la bruja Escarlata Kevin Feige Nos invita A un mundo de animación Por primera vez En el universo cinematográfico De Marvel En el que todo es posible Peggy Carter Es conocida como Capitán Carter La creación de Iron Man Es evitada por Killmonger Y Vision Carga el cuerpo de Ultron Y las seis gemas Del infinito Convirtiéndose En un ser omnipotente Todo esto y más En la serie Que explora Lo que pudo haber sido Si ciertos eventos Hubieran Y no Hubieran ocurrido O si ciertas cosas Fueran cambiadas Con la narración De Jeffrey Wright Como What to the Watcher Y la voz de varios De los actores De la historia De Marvel Como Heli Adwell Chris Hemsworth Josh Brolin Jeremy Renner Y Natalie Portman Entre muchos otros Si crees que esto Es bastante loco Espera el episodio En el que Thor Hace una fiesta Tan grande Que trae Al fin del universo Después de una muy buena Aceptación por parte De la audiencia En su primera temporada Mother in Love Regresa a Amazon Prime Este fin de semana Esta serie Está basada En una columna Del New York Times Donde los lectores Comparten sus historias De amor Algunos de ellos Han tenido más suerte Que otros En sus relaciones Pero son Un excelente reflejo De cómo se viven Las relaciones amorosas En estas épocas modernas Una de las cosas Que más llama la atención De esta segunda temporada Es la participación Del guapísimo Kit Harington Como parte del elenco Y aunque no se han revelado Muchos detalles Sobre la trama De la temporada Recuerda que cada capítulo Es una historia independiente Lo que también Facilita mucho El ver la serie Si no pudiste ver Mortal Kombat en el cine Y tienes una suscripción A HBO Max O algún amigo buena onda Que si la tenga Y te la pueda prestar Este fin de semana Ya podrás verla Desde la comodidad De tu casa Esta película Basada en la famosa Saga de videojuegos Sigue la historia Del torneo Que marcó A una generación Para siempre Protagonizada Por Louis Tan Jessica McNamee Josh Lawson Y Joe Taslin El filme Sigue la historia Del retirado luchador Cole Young Que se une A un grupo de campeones Para batallar Contra las amenazas Del Outworld El director Simon McCoy Trae a vida A Liu Kang Kung Lao Scorpion Sonya Blade Jax Con brutalidades Que no te dejarán dormir For time to sleep Bueno Entonces ¿Cuál se te antoja Para este fin de semana? Que quieras ver conmigo O que Quiera ver yo Porque pues ahí Ya hay diferencias De opinión Las dos O sea yo quiero ver Free Guy Se me antojan Se me antoja Ah sí Free Guy Definitivamente La verdad es que La de Pues la del viejito Que no ve Pero que así escucha Fuimos la primera Fuimos muy fans No sé ustedes Qué opinan Pero La verdad es que Toda la película Se fue desarrollando Bastante bien Pero al final Así Cagada No No El final Estuvo tan mal Pero a mí lo que me molestó Es O sea El viejo es ciego Carajo O sea Llegas y le haces así Ya lo matas A ver es como Daredevil A Daredevil Llegas y le haces así Ya lo matas No porque Daredevil Es un superhéroe Este viejo Es un viejo rascuacho Daredevil no es técnicamente ciego Tiene un mundo en llamas Por eso Daredevil es superhéroe Y este viejito Pues este viejito es villano No, no, no Bueno, The Free Guy Pueden ver Don't Breathe O sea La verdad es que está muy bien hecha la película No voy a negarlo La primera La segunda Esta esperemos que también esté bien hecha Pero a mí me frustran Las cosas Y Mother in Love Obviamente O sea 100% Ya la estamos esperando Desde hace mucho tiempo Y si no han visto la primera temporada Háganlo que de verdad Está buenísima Y What If También hay que verla Y yo quiero ver Muerte de Comer O sea Por eso las agregamos Por eso son nuestras recomendaciones Ya, vámonos Vamos a ir a corte Trivia de la semana Daniel Radcliffe Usó alrededor De 80 varitas En el rodaje De las 8 películas De Harry Potter A veces la rompía Por accidente Y a veces la rompía Porque jugaba A tocar la batería Cuéntanos ¿Qué otra película Crees que debió De haber estado En el top De la semana? ¿Qué película Te gustó? ¿Cuál no te gustó? ¿Con cuál no estás de acuerdo? Déjalo aquí en los comentarios Y vamos a platicar Al respecto Si te gustó el video Por favor Dale like Suscríbete a nuestro canal Si quieres seguir videos Si quieres seguir viendo videos Como este Y tampoco te olvides De activar la campanita Para que te avisen Cada que subimos un nuevo video Que ya sabes Que son los juegos Además no te olvides De seguirnos En nuestras redes sociales Donde tenemos El mejor contenido Estamos en Instagram Como Arroba Puli Punto Films Además Puedes seguirnos En nuestras redes sociales Individuales Que van a estar Apareciendo aquí abajo En Instagram Y en Twitter Y bueno Esto fue todo Por el episodio Del día de hoy Yo soy Pitman Sur Yo soy Romina Mandragón Y yo soy Lalo Alreves Y esto fue Sin Amor 2 Muchas gracias Bye Alreves Hasta pronto Chao Subtitulado